Cambiamos de tema ahora porque inauguramos la semana pasada lo que no sabíamos si iba a ser una sección o no. Finalmente fue cobrando cuerpo porque nos encanta saber aquel momento donde un fotógrafo obtura su cámara y eterniza un instante, ¿no? Nos encanta y nos encanta él que nos trajo unas fotos para compartir las historias. La historia detrás de la foto, ¿qué pasa? Eso que vemos, ¿lo vemos? Porque alguien estuvo ahí para retratarlo y para contarlo. Está con nosotros Daniel El Pato Yacometo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer recibirte. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? ¿El primer fotógrafo de la Argentina? No, no, soy uno de los primeros paparazzis en Argentina que descubrí muchos romances. Es una historia muy importante, entonces me dedicaba mucho a eso. Y hasta ahí me quedé y bueno, después fui creciendo. Yo soy reporterográfico. ¿En qué año empezaste? Empecé en años, en plena dictadura empecé. ¿Al 70 y pico? Sí, sí. Entonces ahí trajé la bonita del perfil que la había nombrado porque me dio el espaldarazo. Y ahí me lucí, comí fotos, bueno. Y fui haciendo muchos romances acá en Mar del Plata y he trabajado en el exterior también, ¿no? Y nació un amor con la cámara. Sí, sí. Nació ahí un amor con la herramienta que está ahí. Es como un viejo dicho, un fotógrafo decía, es mi llave inglesa. Está muy bien. Bueno, ¿querés que hagamos un repaso de algunas de las fotos más emblemáticas de tu carrera? La primera me encantó. Y vamos recorriendo. La primera me encantó. A ver cuál. Tiene que ver con un ser que quise mucho, la querida Tita Merelo, que no sabía que tenía esta mascota. Mirá, vemos la foto. Esa la hice en Villa Gesell en una, en una, mi recorrida que hacía en el verano en Mar del Plata. Bueno, iba a ser Mar del Plata y Villa Gesell. Y justo me mostraba, sacame la tortuguita que es mi amiga, me dice. Y a mí no me saqué, me dice, yo lo saqué a las dos. O sea que además de corbata, que era su perro, tenía su tortuga. También lo saqué a corbata, pero justo no la tenía en la foto. Yo te la mostraba. ¿Y Tita qué tal? Un personaje encantador. ¿Sí? ¿Encantadora? Sí, sí. Tenía su carácter, ¿no? Como todo, ¿no? ¿Qué no le gustaba? No le gustaba la foto, no le gustaba que se saquen fotos que le toquen el hombro. Era muy especial. Y era que se saquen una foto, pero era como Maradona. Maradona no le gustaba que le toquen el hombro. ¿Contacto físico, no? No, no. Está bien, estaba muy asediado, ¿no? ¿Quién es la figura que más se enojó alguna vez por una foto? ¿Por una? ¿Que me conmovió, me decís? No, no, que se enojó, que más se haya enojado por una imagen. Y a varios artistas, he tenido juicios, ¿eh? ¿Sí? He tenido juicios con Laura Panam. ¿Apa? Que le saqué una producción de fotos en Mar del Plata, en una playa a 22 kilómetros del Faro. Hice una producción, bueno, justo ella venía a debutar en el teatro con Nito Artaza y se produce un cambio de malla, justo yo soy medio pícaro para la cámara. Ahora saqué una foto y se muestra, a lo mejor ustedes la deben tener por ahí, la pueden mostrar si quieren. Y con su cola mera, media de, ¿cómo se llama? Desproporcionada un poco. O sea, operó mal la palabra. Además, la luz de la playa es una porquería. Hay que decirle, quiero a las 6 de la mañana o todas las fotos salen complicadas. Yo pensé que la nota iba a ser, lo dice para la revista Gente, ¿no? Claro. Yo pensé que la nota iba a ser para la industria de la nota, pero... La historia de la vida descubrimos la nueva cola de Panam. Y yo me sentí ahí, me mandó carta de documento, los periodistas estaban atrás míos. Y capaz ahora ya si a una mujer no le gusta mostrar algo, ya no tenemos que mostrarlo. Hoy ya está. Pero vos, ojo, terminamos muy amigos, y hemos sido muy amigos, se entendió todo. Lo que pasó fue un momento de calentura, esta es la profesión de cada uno. Vemos la próxima imagen que creo que es de Mar del Plata también, a ver. Sí. ¿Ese es Cacho? Sí, era el novio de Mónica Gonzaga. Es una playa ahí que quedaba muy alejada del mar. Esos acantilados, ¿no? Acantilados, sí, por eso es acantilados, sí, sí. Yo lo estaba a sacar fotos alejado del público, porque se le iba mucho encima. La gente, claro. Mónica está igual que ahora, hay que decirlo, está espléndida. Es una bomba. Es una bomba, y era una bomba en los 80, ni qué hablar, ¿no? La verdad que yo, la Cacho lo quería mucho, la personalidad me cayó muy bien. Muy amigo, muy compañero, compartió su casamiento. El compañero, un 31 de diciembre, compartí una cena con él. Vamos a otra foto de Mar del Plata, creo que también tiene que ver en este caso. No, sí, sí, es Porcel. Porcel con Abinoni. Es una foto muy buscada, sí, sí. Yo la hice en los años locos, se sabía que Porcel salía con Luis Abinoni. Sí. Justo me entero que iban a comer ahí. Estuve de guardia dos horas, escondido. ¿Eso es donde se va, en Bahamas? No, el corazón, esos, este... Happening, no. No, no, los años locos. Los años locos, que ya no está más. Viste, actualmente en los años locos tenían... Aunque estoy nombrado un número de restaurantes, discúlpeme. Sí. Porque iba a comer mucho yo. Sí. Y ahí estaba el Andejo comiendo sola, porque era el romance más buscado ese. Y él nunca la presentó oficialmente. No, no, no. No, yo fui un poco el descubridor. ¿Y qué pasó cuando se publica esta foto? No, fue la tapa de la revista de la semana, sí, sí. ¿Pero Porcel no te llamó? No, no, no. Ninguno, estaban contentos. Y cuando te cruzó en la calle, tampoco te dijo, eh, Pato, ¿qué me hiciste? No, 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 al contrario, no, yo sabía que es el juego, es el juego de esta profesión, ¿no? Bueno, vamos a otro juego que no es tan juego, que es mostrar a una persona que tuvo mucha popularidad, pero en este caso en prisión, en la cárcel, a Monzón. Sí, sí, tuve la suerte de ir dos veces a Batán y hacerla a Carlos Monzón. Y Carlos Monzón, había un detalle, dice, Pato, ¿querés entrar a la cárcel con tu perclonista? Sí, pero tráeme una botella de whisky o mugler y un cartón LM, si yo no lo dejaba entrar. Él me pedía siempre eso, quedó por ahí escondidito. Y ahí me dejaba sacar fotos, echarla, me pedía fotos. Dice, tráeme aguanta fotitos para que le des a los presos, que así andó bien con todo. Claro. ¿Qué te contaba además de eso? No, él siempre, él siempre, para él siempre fue inocente, ¿no? Claro. Su historia es media comedora, ¿no? Pero estaba, está ahí en la cárcel, Batán. Y después pidió el traslado, se fue a la... A la de Santa Fe también. Y él pedía que vos fueras a sacarle fotos. Él pedía por ustedes. Yo hice un trámite para ir ahí. Claro. Sí, sí, hay que entrar para entrar a una cárcel. Yo no, fuimos con un conjunto de cronistas. Mirá, sin querer estamos hablando del mismo verano maldito, porque cuando pasa el femicidio de Alicia Muñiz, en el mismo verano, verano del 88, pasaba una tragedia, la muerte de Olmedo. Y esta foto es la última de Olmedo. Sí, esa fue la última. En el trato olido, él ya sentía que estaba muy mal anímicamente porque Nancy Herrero lo había, como te pudiera decir, estaba muy peleado con ella. Porque había una historia media parecida que había salido con Cacho Fontana, entonces estaba medio enojado. Y él me dice, hagáme una foto así, Pato, para que vea cómo pienso. Y nunca me había... Era una persona excelente para la foto, para todo. ¿Qué anécdota tenés con él? Además de esta foto, digo... Te cuento una, tengo un montón, te cuento una. A ver. Teatro Astro, laburaba. Mora Kazan, Susana Jiménez, PLL Barbieri. Había un utilero que se tenía perdido el corazón de la madre. Sí. Entonces golpeaba por camarines, puerta para pedir plata prestada para que le ayude a... A la operación. A la operación. Y dice, vení, pibe, yo te voy a ayudar. Le golpeé la puerta de Olmedo y dice, yo te voy a tomar. Pagale la operación a tu mamá y que se quede tranquila. No, pero Alberto, yo quiero un poquitito, yo quiero a Galado Pérez. Y le ayudó a operar toda la operación, de poner un marcapaso en el corazón. Bueno, gestos como esos, no quiero, digamos, violar un secreto, pero creo que es un gesto tierno que me contó un querido productor de esta casa, don Horacio Romairone, que cuando nació su hijo, que trabaja en Canal 9, Olmedo era un hombre muy seco, de muy corto gesto, ¿no? En las grabaciones, entraba así a su trabajo. Yo estuve en muchas ocasiones. Justamente en ese canal estuve mucho en el botón. Bien, por eso. Bueno, terminó la jornada de trabajo, lo llamó don Horacio y dijo, andá por José Hernández y Cabildo, que había una casa de chicos muy conocida, que decidle tu nombre nada más. Y fue, y dice que había una cuna, un ajuar enorme para su hijo. Digo, esos gestos que son chiquititos e inmensos, ¿no? Pero hay otra historia muy llamativa, justamente en este canal. Acá en este canal se llamaba el Capitán Pilucio Coquito. Entonces Olmedo hacía televisión, radio, de todo, y cine. Entonces iba Tandil a ser Capitán Pilucio Coquito. Entonces yo le digo, Alberto, ¿cómo trabaja usted? ¿Por qué viene hasta acá a Tandil? Así con Coquito. ¿Sabés lo que pasa, Pato? Estuve ayudando a Coquito. Coquito tiene cáncer en la garganta y la plata que gano se la da a él para que su medicamento. ¿Cómo será que fallece Coquito de cáncer? Y él le pone un kiosco al hijo para que sobreviva él y su mamá. Otra figura de la que hablabas recién y seguramente tengas muchas anécdotas. Susana Jiménez, tenemos algunas imágenes para compartir, Pato. Otra diosa. Susana con las uvas. Eso es, hay Mar del Plata. Hacía la mujer del año Mar del Plata y decía, vení, Pato, sacame una foto con las uvas. Eso fue en el barrio de la Florida. Era la casa de ella. ¿No era la casa donde vivió la madre también? Claro, estaba la madre en vida esa época. Susana fue, habitué, digamos, de Mar del Plata hasta que falleció la mamá. Sí, no fue más. Donde después de eso no fue más, solamente fue para la reinauguración de una sala hace dos años. Sí, sí, fue al Teatro Tronador, como decís hoy. Yo estuve sacando fotos ahí. ¿Y cómo era Susana? ¿Cómo era el vínculo con Susana? Susana era divina, amorosa, simpática, agradable. Nunca hacía que no para nada. ¿No? No, ni para la foto. Se presta para las producciones. Mira ahí con Darín era, ¿no? Sí, yo fui a la discoteca en New York City. New York City, que está de moda y sigue estando de moda. Y va Susana Jiménez al cumpleaños de Carlos Percivales. ¿Puedo contarle? Sí. Entonces iba Darín como escondidito. Se sentó en una mesa con una chica y ella se sentó con Carlos Percivales. Había un montón de invitados. Yo le digo, Darín, ¿no podemos sacar una foto de una chica bailando? Sí, pero voy a tener problemas. No, bueno, sacame una. Entonces yo me voy a ir a Susana Jiménez. Susana, sacate una foto con Carlos Percivales. Así bailando. Pero ahora, saca la foto de bailar. Entonces lo saco a Darín, la chica. Le saco a Carlos Percivales, quedan los dos bailando. Y dije, esta es la foto. Ahí blanqueó el romance ese que vos ves. Bueno, pará. Ahí estás contando la cocina de ser paparazzi. Que cuando la foto no es brindada, de alguna manera la asocia de ustedes es armar la foto. Sí, yo soy medio pícaro. Y después le... Con esta foto blanquean el romance de Susana y Darín. Sí, sí, porque no termina la historia ahí. Salen en la calle. Yo tenía un remis de la editorial. Creo que la editorial de la semana era. Y ponete el Mercedes Ben que tenía Susana. Entonces subí Darín y Susana. Entonces dijo a Darín, ¿no? Tómate un café, le dijo a Remisero. Entonces, trae la fotografía. Entonces ahí blanqueó todo. Cambiamos de pareja, cambiamos de pareja, pero seguimos con Susana, con Huberto Rovir Alta. Le trajo dolores de cabeza a este muchacho. Montando a caballo, mirá. Eso fue una producción que hice para la revista Gente en Santa Clara del Mar. Sí, ya eran parejas, ya estaban casados. Mirá cómo operaron lomos los dos. Los alquileres, los caballos, yo, entonces les hice sacar una foto. Hacía un año que se habían casado. Entonces, que este canal transmitió, y lo pagó Alejandro Romay, el casamiento, que no lo sabe nadie. Yo tuve ese casamiento, me puse el smoking para el casamiento de Susana. Qué gusto que me di, ¿no? ¿Con qué pareja la viste más contenta, Susana? ¿Cómo? ¿Con qué pareja la veías más contenta, Susana? Con Darín. Con Darín. Creo que siempre te da el feeling de ellos dos, tienen un feeling especial. Bueno, por eso hoy son los amigos que son, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que lo que yo llegué a escuchar una vez, ella lo amaba, Darín. Y Darín quería tener un hijo con Susana, pero Susana no quería. Ella tenía una hija. No quería ser una hija. Y eso provocó de alguna manera la ruptura. Bueno, vamos de una diva a un astro. Perdón, perdón los datos. Diego Maradona, vamos a un astro. A ver, fotos con Diego Maradona. ¡Epa! Mirá el Diego. Eso fue en el cumpleaños de 15 de la hija de Coppola, en el Hotel Arbiar. Vino especialmente de Nápoles a ser invitado. Estaba Susana Jiménez, estaba su limitamiento. Entonces, en un momento determinado, tocan una orquetita y agarra una trompeta y se pone a tocar. No, Diego, para mí es excelente. Yo, hasta el último momento que se está despidiendo, hice la foto. Y ahora estoy haciendo un documental que sale dentro poco con fotos mías de mi archivo de Maradona. Me contrataron para Estados Unidos. Buenísimo. Yo tengo muchas fotos de archivo. Ahí lo vemos con... Ahí estoy en la fiesta, en Hotel Arbiar. Sí. Mirá. Tuve ese gusto. Tengo muchas fotos con él. Y él me regaló un reloj en el casamiento. Él me invitó al casamiento. Yo, como digo, tenía la mejor onda y me respetaba mucho y yo lo respetaba a él. Me regaló un reloj y lo traje acá para que lo vea. Lo tenemos acá, el reloj. A ver, mirá. Mirá. Ahí te lo van a acercar. Ahí está. ¿Ese reloj te lo regaló Maradona? Sí. Lo vemos, lo vemos ahí. Lo vemos desde ahí. Ahí está. A ver a la cámara. Contame la situación en la que te regala el reloj Maradona, por favor. No, porque me tenía estima, entonces me llama Copla. Copla me dice, ¿tenés un regalo de Diego Maradona? Porque fuiste un fotógrafo correcto y siempre lo respetaste. Y Diego era muy especial, ojo, ¿eh? Muy especial. ¿En qué situación? ¿Ese día en la fiesta? Yo tuve el privilegio de sentarme en el casamiento de Maradona en el Luna Park. Y me sentaron con Pepe Parada y Gaciela Borges. Mirá vos. Me llevé una chica muy mona porque tenía que representar un poquito ahí. Ah, pero qué vivencia. En Luna Park cerrada. Pero vos pará, ahora viene la nota especial, que no la saben ustedes. Ese día no podía sacar fotos yo. Y fui como invitado. Y me llevé a mi chica, le di una cámara autofoco, sacame foto del baile, sacame la torta. Y esa foto la vendí a Italia, a una revista Oye italiana. A mí es un negocio aparte. ¿Te pagaron bien? Sí, sí, sí. La foto del casamiento de Maradona era... Yo era fotógrafo en editorial, pero yo hice un trabajo muy especial para mí. ¿Cuál es la foto más cara que vendiste? ¿Más cara? Y creo que fue la Cristina Onassis. ¿Cristina Onassis en qué situación? Cuando muere en la Argentina. Sí, sí. Porque yo fui el que hice todas las fotos cuando aparece muerta en... En la quinta de Dodero. En la quinta de Dodero, en Pilar. Y después hago el velorio. El velorio en la ciudad apostólica y eso le vendí al exterior. Y esa foto recorrió el mundo. Eso nos llamó la atención de la semana pasada, donde hablamos con Diego Sigiotto. Qué curiosidad que Don Onassis, que lavaba copas en Buenos Aires, ni podía llegar a pensar el destino de una familiar, que no fue Cristina. Yo le quiero agregar una cosa más para que ustedes lo sepan y lo sepa el público, que tiene un buen público en su programa. Yo es que vi un libro que va a salir dentro de un poco. Se llama Memoria de un Paparazzi. Todo lo que estoy contando acá lo van a ver en un libro dentro de un poco. No salió por la pandemia, pero pronto se van a deslumbrar lo que cuento. No es nada feo. Pato, me quiero detener en esto. ¿Eran imágenes de Cristina Onassis muerta? Sí. Lo saqué en el cajón. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, pero tiene una explicación. Es muy duro eso. Es muy duro. Sí. ¿Cuál es la explicación? Yo, como era pícaro, me subí arriba de una terraza, había una claraboya, y vino la funeraria, le ponen la mortaja, y justo yo pego con mi codo al vidrio y no tenía masilla. Caen los vidrios en el cajón. Ay, es horrible, Pato. Entonces me fueron a buscar la policía arriba. Entonces Marina Dodero, su amiga, me interviene. Sí. Pero esto tiene una explicación. Yo en el trayecto, de bovino el rollo, me lo puse en el cartoncillo. ¿Cómo para que no te saquen? No, pero todo vale una foto. Porque vale la fortuna. Y yo me puse un rollo virgen, entonces ahí está rollo. ¿Hay algún momento en el que hayas dicho, no, yo respeto esta situación y acá no hago el disparo de la cámara? Son momentos. Hoy uno es muy calentón en hacerla, porque fríamente pienso el mal que estoy haciendo, pero es la profesión del paparazzi. Es tener la captura y la foto como hecho periodístico. Vamos a los músicos ahora, si te parece. Frank Sinatra, en la Argentina, año 81 más o menos. Ahí lo tenemos. Era mi ídolo, fue un grande. ¿Esto fue en Lunapark? Lunapark, sí, muy bien. Y tuve la suerte de fotografiarlo y tengo una anécdota famosa. ¿Puedo contarla? Sí, por favor. Yo era muy amigo el hijo de Viola, que era presidente Viola. Entonces me lleva al piso 24 del Geraton. Me dice, vení, Pato, te voy a llevar fotos al Geraton, al piso 24. Y entonces me paga la custodia del hotel, me dejó pasar. Me paga la custodia de Viola, me dejó pasar. Cuando llego a la custodia de Frank Sinatra, sale un negro. Andate de acá, pibe, te voy a matar. Y estaba con Sinatra y me decía, hello. Yo moría por sacarme una foto con él, porque era fanático de él. Sí. Un show que además, digamos, también. Palito, que está cumpliendo en estas horas 80 años. Le mandamos un abrazo grande, Palito. Perdió una fortuna, una carrada de plata, porque eran momentos de altibajos económicos. Pero luego quedó un vínculo tan bueno con Frank, que cuando fue a Estados Unidos, pudo poner su productora, gracias a los vínculos de Frank. ¿Qué pasa hoy que todos tenemos un celular y todos tenemos la posibilidad de la foto? A nosotros nos perjudicó bastante eso, sí. ¿Sí? Lamentablemente, sí. Esto pasó un poco al olvido, pero yo sigo teniendo, soy enamorado de la cámara de fotos y me gusta la foto blanco y negro. Claro, porque la calidad es otra. Yo hice muchas exposiciones, mis fotos han sido muestradas en muchos lugares, hasta en España y se han conmovido las fotos que yo llevé de acá. Vamos a Charly. Charly García también, en este caso, ¿en obras era? Eso fue una obra sanitaria, sí. Sí. Charly era un personaje, era un personaje, Charly. Charly a veces le gustaba. A mí, tengo una anécdota, ¿puedo contarla? Sí. Por favor. Estaba haciendo temporada Mar del Plata y Charly García cantó en una discoteca que se llama Sobremonte que acaba de cerrar. Sí, en Constitución. Bueno, entonces, termina yo, yo me voy a sacar una foto. Entonces, me tiró un vaso de whisky. Yo lo esquivo. Estaba loco, estaba loco, loco, loco. Sí. Y yo paraba en el hotel en la mitad. Entonces, al día siguiente, lo fue a buscar la custodia para llevarse al aeroparque para llevarse a Buenos Aires. Lo buscaron por todo el hotel. No lo encontraba en el mitad. Revisaron el garaje. ¿Sabes? Estaba durmiendo. Entró el placar. Estaba así, como una rata, durmiendo. La locura de él es ahí. Me encantó. La última no la quiero dejar pasar. Es Rodrigo en el Luna Park también. Fue un exitazo. Fueron tres en Luna Park, explotados de gente. Un exitazo. Estaba en cadena nacional y, sin embargo, pocos días después, bueno, todo lo que pasó y que lo transformó en mito. ¿Qué noche fue esta? ¿La primera? Esa noche primera, sí, sí. Justamente iba mucho al Luna Park. Y me acuerdo que él iba a comer mucho un restaurante que vos debes conocer, se llama El Corralón. Sí, claro. Y entonces la mamá de Rodrigo lo buscaba. Entonces él me decía, che, Pato, si ves a mi mamá, no le des bolilla porque le fue a hacer un raviol que me viene a pedirme plata. Sí, me decía a mí. Yo me escondía. Yo no lo vi a Rodrigo. El viejo Corralón, ¿no? En El Corralón pasó de todo. Hasta hoy por hoy una estatua de Rodrigo. Le mando un gran abrazo a Don Guillermo, que es el anfitrión del Corralón. Bueno, yo soy un poco descubrioso en el restaurante. Todas las fotos estaban colgadas ahí. Ah, sacaste dos. El 80 por ahí se sentó a Pato, Pato, Pato. Ah, mira, bueno. Y ahí también un montón de momentos desde, a ver, la última también, la última cena de Fernando Olmedo, porque Fernando Olmedo no tenía ni pensado la show de Rodrigo. Claro, lo presentó Pepe Parada. Claro. Y ahí Rodrigo le dice, venite con nosotros a pasar una buena noche y pasa lo que pasa. Muchísimas gracias, Pato. Bueno, muchas gracias. Un placer recibirte. Un saludo a unos amigos míos. Sí, por favor. Le quiero saludar a un amigo mío que se llama César Neira, que siempre me ha ayudado. Es todo leitado. Y Gabriel de la Cueva. Y mis amigos que me han ayudado mucho en esa profesión. Y agradecido por todo. Buenísimo. Gracias por acompañarnos. Divino. Por contarnos tantas historias. Ahora le quiero sacar una foto. Puedo sacar una foto. Sí, miren, nos estuvo... Con la placa de quedarte. Ahí va. Con la placa de quedarte. Después saco una foto con ellos. Estuvo sacando antes también, lo vimos. Muchísimas gracias, Pato. Gracias, Pato. Un placer. Y de recorrer todas estas situaciones.